Aquí en la street cada vez hay más violencia Por tanto Wanna Be que acaba con la paciencia Pierden el tiempo por su extrema ignorancia Aquí estamos locos y locas por esta fragancia Es la sustancia que me mantiene activo Quien te muerde la mano ya no se le llama amigo Siempre hay testigos pero no han visto nada Para los arguenderos y soplones no hay quebrada Así es la jugada, pura vida atrevida Alucinados entre el humo y la bebida Cuéntale zone como esta aljala afuera Huevo que si mi perro, respeto para la acera Yeah, respeto para la acera Puro locote acá afuera Yeah, 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 yeah The Bad Femme Hey, pura vida atrevida Andamos en el hood entre el humo y la bebida Men, aquí ya no hay salida Buscando más juguero para siempre estar arriba Hey, pura vida atrevida Andamos en el hood entre el humo y la bebida Men, aquí ya no hay salida Buscando más mugrero para siempre estar arriba Dejé las malas amistades Me junto con Puro que ya se las sabe 310 pa' que se aprenda la clave De mi ya no doy detalles Consecuencias de la vida Tic-tipa entre sicarros y porros interminables Las calles saben mucho Es mejor que jamás hablen Del gobierno y la policía En la street nadie sabe Hay tanto wannabe que ya se siente gangster Yo mejor feliz caminando por las calles Vida atrevida de noche y de día Vivo en exceso nunca le hice caso a la medida Ando sin control como de que no Represento mi barrio San Antonio Abad cuna de puro Gladiador de encendiente del señor Doroteo Arango Firme con los víos No volto bandera Yo no olvido de donde soy Hey, pura vida atrevida Andamos en el hood entre el humo y la bebida Men, aquí ya no hay salida Buscando más mugrero para siempre estar arriba Hey, pura vida atrevida Andamos en el hood entre el humo y la bebida Men, aquí ya no hay salida Buscando más mugrero para siempre estar arriba La mala vida me dio buenas amistades Papi, no todo es liceo No lo conoce clave Que aquí en la zona el respeto siempre es clave A los Benito Juárez Solo los reales saben Que está caliente pa' los sapos y habladores Frío para la vida, no todos pagan favores Hablan de real y lealtad y son traidores Mucho fucking de poli y mojan los pantalones Tengo el poder de mandarlos a la verga Por sentirse bien verde y jugarle mucho al verga Le hice favores, mi hijo a poco no se acuerda Ahora se le olvida como le mamó a la herrera Malas amistades, dijo la jefa, no sirven Yo le salí borracho pero firme y lo dijiste Sonamos duro en lo barrio y no es un chiste Saludos pa' los ñeros que se aferran a los business Ey, pura vida atrevida Andamos en el hood entre el humo y la bebida Men, aquí ya no hay salida Buscando más mugrero para siempre estar arriba Ey, pura vida atrevida Andamos en el hood entre el humo y la bebida Men, aquí ya no hay salida Buscando más mugrero para siempre estar arriba 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 Buscando más mugrero para siempre estar arriba